Día 3 Hoy he conseguido un buen botín, mira lo que tengo Si, la verdad es que ha venido... Uy, nos han asaltado Alguien vino por la noche para quitarnos cosas por la fuerza A ver, nos han atacado por la noche, alguien ha intentado robarnos Solo eran un par de buscadores, así que hemos conseguido ahuyentarlos Tenemos algunas armas, pero no para todos Ninguno de nosotros ha resultado herido y los atacantes no han robado nada Podemos defendernos solos Bien, por ahora entonces eso va bien Arica ha estado buscando suministros y ha traído algunas cosas interesantes Si, pero Arica no ha traído comida No ha traído nada para llevarse a la boca Así que continuamos con Arica, con Roman Y con mi querido Bruno, mi amigo y manjo Bruno Vale, pues Bruno, ves a descansar Tú también Arica, a dormir un rato Tienen un poco de hambre, están cansados Pero bueno, ahora con las cosas que he conseguido hay que mirar Si puedo subir de nivel alguna cosa o reparar algún tipo de herramienta Vamos a ver, ya puedo aumentar el taller Ya lo puedo mejorar A ver, tenemos esto, esto y esto ¿Qué hago? ¿Lo utilizo o no? Vamos a ver ¿Qué tenemos más por aquí? Para montar A ver, la cocina ya la teníamos La radio no Esto tampoco A ver, por ejemplo Tenemos la cocina Tengo que pensar, a ver que puedo aumentar Vale, de momento voy a ir haciendo ya el radiador sencillo Más que nada porque el frío no tardará en llegar Así que lo vamos a colocar aquí mismo Mientras esta gente descansa, este hombre construye Y esperamos un momentito Comida solamente, tenemos dos O sea, tenemos para dos personas En la siguiente salida hay que buscar más comida que otra cosa Por lo menos para que puedan sobrevivir un par de días más y buscar recursos Vale Roman, ya tenemos aquí la estufa Ahora mismo estamos a unos 18 grados Por lo que se está de forma agradable Pero ya mismo llegará el invierno A ver, ¿qué más podemos ir haciendo por aquí? Vamos a ver Vamos a ver A ver, la radio No es tan necesario Pero si se les baja la moral se puede poner musiquita y tal Esto ya tenemos uno Vale, de esto pues ya nos hace falta más Y vamos a ver, para mejorar la cocina ¿Qué necesitábamos? Eso quiero mirarlo también Porque la cocina mejorada va a ser muchísimo mejor Va a utilizar muchísimo menos recursos para poder cocinar Necesitamos 10 de estos Y de esto Vale, pues otra de las cosas que tengo que hacer Que es muy necesaria es ampliar la cocina ¡Hay alguien en la puerta! Atención, un comerciante Tengo cosas para cambiar Vale, espera un momento Madera sea, no quedan pitillos Eso también les va a joder mucho porque son fumadores los tres Mira lo que he traído Vamos a echarle un vistazo a ver qué cosas ha traído este hombre Vale, esto es lo que tiene Franco Que tiene el culo blanco Que tiene cara negro Y nosotros Vamos a ver Mira, este hombre tiene comida La verdad es que es algo muy común Sí, pero me interesa La verdad es que me interesa la comida Y algunos pitillos, ¿no? Cigarrillos, ¿eh? Cigarros de liar De calidad Vamos a ver Qué cosas le podemos dar a este hombre Mira, de momento Te puedo dar una joyita Con eso no vale Algo más Vale, te voy a dar las tres joyitas Sí, muy generoso Pero yo quiero más Quiero más cosas Vale, de acuerdo Trato hecho Unos pitis Con eso no vale Algo más ¡Ah! Estúpido pidón Vale, trato hecho Pues mira, con esto por lo menos Hay un poco de comida Y hay unos cigarritos Gracias Pero tengo más Sí, bueno, ya sé que tienen más Pero ahora mismo, colega Espero que los francotiradores no me vean Pues ves, muy oculto Y trae cosas otro día Vale, ya tenemos más comida Esto para cocinar Podremos hacer dos platos Perfecto Tenemos agua No tengo recolector de lluvia Y esta gente Voy a esperar a que terminen de descansar Para tumbarlo a él Es lo único que puedo ir haciendo Ahora mismo Ya que por la casa No hay nada más que rebuscar, ¿no? Tengo que tapar entradas Para que no venga gente para adentro Esto por qué no lo miré Porque hará falta una ganzúa, ¿verdad? No lo recuerdo ahora Mira, ya se levanta Muy bien Tú para acá Solamente estás con hambre Meruja el estómago Mañana cocinará Eso el día 4 Vamos a esperar un poco Que este hombre se tumbe Nada como dormir bien Bien, perfecto Porque si habéis pasado la noche despiertos Guardando la casa Tú no, te estás rebuscando Mañana irá este hombre a rebuscar Así que acabamos el día Bien, pues vamos a ver Rebuscar no Tú vas a vigilar Tú también vas a vigilar Y tú vas a rebuscar Entonces Aquí un montón de comida Grandes bloques de pisos en ruinas La gente se marchó con prisa Cierta cantidad Grandes cantidades de material Vale, pues esto me interesa Lo que no sé Es si estará Estará tapiado algo O alguna cosa Tendría que haber hecho alguna ganzúa Soy gilipichas Y como soy gilipicha Pues no he hecho ni ganzúa ni pala Soy muy listo Pero bueno Voy a mirar de entrada Así a las bravas A ver qué pasa Rebuscar Para la próxima Ya llevaré alguna pala Y alguna ganzúa Vamos a ver el edificio en ruinas Está tan vacío y tranquilo Que resulta espeluznante Mirad cómo está todo ¡Qué lóbrego! ¡Qué oscuro! ¡Qué terrible! Vamos a ver qué hay por aquí Vale, materiales Me interesa cuatro de estos Y dos de estos Me interesa Esto podría ser para comercial Pero por ahora no Quiero piezas Nos podremos valer por nosotros mismos Por ahora A ver hasta dónde puedo entrar Que esta va a ser buena Mira, comida Bien Bien Y me llevo quizá un par más Vale Por ahora sí Por ahora vamos a tenerlo así Por aquí puedo pasar Efectivamente Un carrito de niño El cochecito de bebé No está vacío Hay unos pocos objetos Desperdigados dentro Un sonajero Un cangrejo rojo sonruyente Mordisqueado por un bebé Y un biberón Medio lleno Con una masa solidificada Que probablemente Fuera leche materna Debieron marcharse Con muchísima prisa O tal vez Ya no los necesiten Podría ser Vamos a ver Que tenemos por aquí Cigarrillo Cigarrillo Cigarro de liar Bueno Para los fumadores Viene bien Pero, pero Fertilizante Sí Pero ahora mismo No tenemos jardín Pero esto lo voy a dejar El cigarro Esto es para hacer fuego Libro Piezas Ahora mismo No sé Mira Vamos a hacer así Y ahora veremos A ver qué hay por ahí Asómate por aquí A ver Vale Esto está vacío Puedes entrar Si la puerta se puede abrir No hay problema Bien Vamos a mirar aquí Mira Comida Bien Y no Fertilizante No Esto bien Y esto bien Piezas de armas Ahora mismo No Pero bueno Están aquí Aquí quedan Nadie se las va a llevar Ya vendrá por ellas En caso de Ahora mismo Al turrón ¿Qué es lo que nos hace falta? Mira Nos hace falta Mira Cuatro más de estos Y nos llevaremos Dos más de estos Vale Con esto Ya está Ya está Voy a mirar la casa A ver si hace falta Alguna ganzúa O alguna cosa Mira Por ejemplo Aquí hace falta una sierra Bien Ya lo tendré yo previsto Una sierra Aquí Nada Estos escombros Nada Voy a mirotear A ver que hay Solo por el hecho De mirar De mirar A ver que hay Vale Aquí tenemos más recursos Bien Aquí hace falta La sierra Y sierra Vale Hace falta dos sierras Recuerda Fabricar dos sierras Muy necesario Para volver aquí Hay que volver a este edificio Que más tenemos por aquí Este edificio Tranquilo Mira más comida Bien Vale Ya está A la próxima Sierras Y venir a buscar Todo eso Ya está Ya está Esta casa ya está bien Esta casa está abandonada No hay problema No hay nadie rastreando No hay nada por aquí Y aquí ya habrá medicina Seguramente Vale bien Pues amigo Roman Todos los caminos Llevan a Roman Siempre tengo que soltar Alguna imbecilidad Ya está Roman ha vuelto Y ha vuelto de noche Como tiene que volver Si no hay problemas Con los francos Los francotiradores No Franco El que viene a repartir cosas Que curioso Que se llame Franco Y tenga que escribir Francotiradores Día 4 Pues vamos allá Hola Mira todas estas cosas Ojalá trajera tanto siempre Bueno Al principio vamos a traer Muchas cosas siempre Muy bien amigo Con mucha hambre Y cansado Vete a descansar Nadie nos ha atracado hoy Y Bruno Uy está triste Bruno ya Cada día es peor Ya estamos Bio Antes era optimista Una de esas personas Que habría jurado Que la guerra nunca llegaría Las guerras sucedían lejos En países tercermundistas O eso creía Hasta cuando escuchaba Las noticias Que eran cada vez peores No me creía Lo que estaba a punto de pasar Este hombre ya ves Que eran animales de la ciudad Tengo tanta hambre Que me comería una rata O una paloma Este hombre está Muy triste Está preocupado Este hombre va A cocinar ahora mismo Que eso es lo que le va a ir bien Y usted como está Con mucha hambre Y cansada Su biografía se ha actualizado Moriremos sin comida Que buscar con más ahínco Pobre hombre Espero que no Acabemos como él Está hablando el hombre Del vídeo anterior Ese hombre Vagabundo Que estaba buscando comida Y que no teníamos para darle Si no teníamos para nosotros Vamos a tener pa' él La cosa está jodida Para todos A ver Antes de cocinar Amigo mío Amigo mío Ya sé que no ha sido un buen día Pero quizá Sería mejor Actualizar esto Vamos a gastar Muchos recursos No sé si actualizarlo ahora O hacerlo después Lo haremos después Mira Ahora cocina Amigo mío Tenemos combustible Sí Pues cocina dos Ya que tienes esto Y esto Y tienes agua Cocina dos Ricos Ricos platos Y otro Se comerá Esto que queda aquí Y así comeremos todos Mira Este Arica viene corriendo Porque está oliendo Está oliendo La rica comida Que está haciendo Este buen señor Bruno Bruno Cómetelo bien Así con ganas Con ansia Vale Ahora mismo Está con hambre Y está cansado Bueno Ahora te tumbas Y Erika Como está con mucha hambre Come Que mierda Ya ha venido alguien Ha venido alguien Que puede ser Que nos pida ayuda Puede ser Que sea alguien Que se una Uy Esto nos piden ayuda Estos son niños Esto es la primera vez Que lo veo Niños Esto es muy interesante A ver Por lo menos has comido Amiga mía Nuestra mamá está enferma Ayúdanos Uy Uy Vamos a hablar Vivimos a unos bloques de aquí Nuestra mamá está muy enferma Necesita medicamentos Os sobran algunos Por favor Morirá Si no nos ayudas Cuando papá se fue a combatir Nos quedamos solos con mamá Por favor Ayúdanos para salvarla No tengo medicamentos No puedo ayudarte Amigo mío No puedo Entiendo Intentar en otro sitio Me saben fatal Y esto nos va a poner tristes Pero es que no tengo medicamentos Les habríamos dado medicamentos A esos niños Si nos hubieran quedado Efectivamente Yo lo hubiera hecho Lo hubiera hecho Pero por desgracia No nos quedaban Así que esto es Una pena Es una tragedia Pero si no hay No hay Si no hay donde pillar No hay donde dar Me gustaría comer algo Acabaste comer Ansia viva Ya sé que Empezamos a pasar hambre Pero no hay tanto para tantos A ver Tenemos que hacer una pala La pala Muy necesaria Para llevarla encima Aunque para el edificio Que he ido No hacía falta Por lo que he podido ver Pero hacen falta sierras Pero la pala La voy a tener ya Por si acaso No sabemos Cómo está este hombre Este hombre está cansado La biografía también Por desgracia No tenía medicamentos Para esos pobres niños Tengo que conseguir comida A toda costa Debo pensar Una forma de hacerlo Cuidado con este Que este que está entrenando En combate Se le puede ir la olla Así que hay que mantenerlo Hay que mantenerlo Bastante calmado Se pueden pelear Entre ellos también Vale Tenemos la pala Hemos quedado Que hace falta una sierra La sierra hace falta La sierra se hace Mejorando esto No tenemos para mejorarlo Ahora mismo Así que nos vamos a aguantar Pero una ganzúa Sí que voy a hacer Porque me parece Que arriba Hacía falta una ganzúa Para abrir el armario Tú vas a comerte Uno de estos Y ya haremos que Bruno Cocine más Porque no hay más remedio Bien Amiga cansada A dormir Amiga triste Tienes que dormir Este también La biografía Se ha actualizado No Sigue triste Le da falta una radio O algo para animarse Bueno ya has comido Estás solamente con hambre Mira ganzúa ¿Veis? ¿Veis? Hace falta la ganzúa aquí Entonces Si no hay ganzúa No hay paraíso Sin ganzúa No hay para pisos Espero que podamos Mantener el calor Aquí dentro Bueno Estamos ahora A 17 grados Está empezando A llegar el frío Ya empiezo a temerlo Hay que hacer Algunos cuantos palos Para meterlos Allí en la estufa Vamos a ver Que hay aquí dentro Mira medicamentos Pobres niños Pobres niños Ahora tenemos medicamentos Están aquí Como lo podéis ver Los tenemos aquí ahora Y los vendajes Bueno Te quedas con un poco de hambre No pasa nada Suyo sería fabricar unos palos Los puedo fabricar aquí mismo En la cocina Mira si tienes una escalera ¿Por qué haces eso? ¿Por qué tienes que hacer eso Tienes una escalera? Eso es cansarse tontamente A ver Teníamos con madera Podemos hacer dos palitos Así ya los tengo hechos Y ahora en la siguiente Voy a recoger otra vez Materiales A montones Mientras fabrica los palos Tranquilamente Me ruge el estómago Vale Tranquilidad Serenidad Cuando venga otro tío Ya le daremos cosas Cambiaremos por comida Si hay un poco de suerte Vamos a acabar el día Y acabar el día Va a volver Pues mira Esta vez irá Arica de nuevo Vigilar y vigilar Yo vigilo siempre las noches Un chalé en ruinas Un montón de comida Esto Ya lo miraré Ya lo miraré Habrá momentos Es que en la guerra No podremos pasar A según que sitios Pero de momento Vuelvo aquí A llevarme Todo lo que pueda Un nuevo edificio pequeño Se aconseja prudencia Ya habrán momentos De acción Pero de momento Si se puede evitar La acción La evitaremos Si Vete a las bravas Que ya hemos visto Que aquí no había nadie Así que Arica Va a salir de nuevo Por la noche Con su coleta Chula Chula maripula Y va a recoger Más porquerías Porque nos tenemos Que llevar muchas Aquí puedes correr Tranquilamente Muévete Con así Mira se mueve con sigilo Pero aquí olvídate del sigilo Nos llevamos esto Y esto para comerciar Porque vendrá un comerciante Y nos hará falta Vale Recuerda que sierras Todavía no puedes hacer Pero podrás hacerlas En cuanto te lleves de aquí Materiales A tu tipleni Ah si Ya desmontamos esto Y ya queda desmontado Materiales Eh 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 Ah no Estos materiales No me interesan Ahora mismo No me interesan Pero los que habían por aquí Si Es que claro Luego no me acuerdo Donde estaba cada cosa La verdad No tengo tanto memoria Nos llevamos Esto Y esto Muy bien Más 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 Queremos más Lo otro no te lo lleves Por ahora Los casquillos de bala Armamento Va a ser difícil Que consigamos por ahora A ver Eh Aquí también había esta mierda Corre Corre Que no tenemos todo el día Va Venga va Vamos a ver que hay aquí Sigilosa mía Ninja Vale pues mira más 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 Eh Uno más Maderas Vale pues vamos cargaditos Y los peluches me los llevo Vale Cargaditos Hasta arriba Parece mentira Pero los peluches Se comercian bien Son cosas inútiles Que no te valen Para nada más Que para comerciar Y que así las tienes Y puedes sacar algo a cambio Puedes rascar algo por ahí Vuelve a casa Arica No lo hemos ganado No lo hemos ganado No lo hemos ganado ¡Gracias!